El Plan de Intervenciones Colectivas PIC junto a la Administración Municipal de San Gil se encuentran trabajando en la campaña Mi Barrio Saludable. Esta es una actividad donde se planea visitar todos los sectores del casco urbano para trabajar con la comunidad en temas de salud y medio ambiente. El primer barrio que se visitó fue Rojas Pinilla el pasado domingo. A esta campaña se une Acuazán, el SENA, la CAS y la Policía Ambiental. La próxima jornada será el próximo domingo 27 de mayo en el sector de Pablo VI en su escuela.